Música Dormimos en un gran container Con nuestro olor, nuestra intemperie Comodidad en serie El miedo a veces son los padres Y libertad es una cárcel Amar sería un instante Te escucho y me pasa lo mismo Todos montamos nuestro circo Ya pasa que es domingo Somos flecos de un plan gordo y venenoso Te vas, me voy a saltar fuera de este pozo Fuiste mamá y no fue eso tanto Que te juraban las vecinas No todo está en vitrina Romeo no vino a buscarnos No todo te lo dan los años No me soltes la mano A veces puedo lo que veo Y en la mitad te quiero Somos flecos de un plan gordo y venenoso Te vas, me voy a saltar fuera de este pozo Somos flecos de un plan gordo y venenoso No te vas, me voy a saltar fuera de este pozo No te vas, me voy a saltar fuera de este pozo ¡Ven ahí! ¡Qué belleza, por favor! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias también Cachari, el Muñe, Esteban Rodríguez para que la gente sepa uno de los caramelos Muchas gracias por haber venido hoy Se van a estar presentando el 24 de agosto ahí en La Cretina Y bueno, hoy contaban un poco que van a ser temas de Baraja que es tu último disco y también que ya están en algo nuevo y ahora sí con los caramelos Sí, el año pasado sacamos Baraja que lo producimos junto a Luis Angelero y ahora el Chocolate Rey viene más ya con caramelitos Perfecto Chocolate Rey que es para octubre, nos decías Sí, octubre, noviembre, ahí queremos sacarlo Bien, divino Un proyecto es hijo de la pandemia, no es anterior, ¿verdad? No, el Chocolate Rey Ah, no, el Muñe, sí surge un poquito antes 2019, por ahí Sí, justo, aparte, el Baraja tiene canciones que salen antes de la pandemia pero parece que estuvieran hablando de Premonitoras De la palabra De la pandemia, sí Bien, ¿cómo nace el proyecto, Muñe? Contame Este, y nace Yo venía hace muchos años haciendo el Discos con Individuos que era mi proyecto y en un momento quise hacer como un quiebre como que se generó ahí un quiebre una movida que me fui para otro lado para una cosa más bailable más pop y nació Muñe así, como algo más solista también antes era Individuos era una banda entera ahora es Muñe y los Caramelos como que me acompañan de alguna manera pero, está nació así es algo como muy lúdico muy de del vivo así, una cosa que se genera con el público que es que está lindo Claro Y eso, vos decís como que ahí que hubo ese quiebre que quisiste ir para otro lado ¿Por qué? Se dio porque ahí uno tiene transformaciones adentro que después se manifiestan afuera y bueno y se manifiestan en la obra entonces pasó un poco eso también como animarse más a ser uno mismo y y suceden cosas A mí me genera un poco de curiosidad ese quiebre ¿Por qué había algo que ya no te estaba no te estaba, no sé llenando con Individuos y necesitabas No, es que creo que dentro de Muñe está Individuos también porque uno no deja esas cosas Incluso hay canciones que hacemos Claro Sí, sí cuando se cita y capaz que en algún momento vuelve pero está ahora es estamos viviendo esto Perdón yo quería Dale, dale vos Compañera por favor Dele usted ¿Y cómo entran los caramelos a jugar? Y los caramelos en la pandemia no había muchos músicos que estuvieran tocando con él ya tocábamos de antes con el 10 ya habíamos tocado previo Un poquito previo en la casa en tu casa en mi casa en mi casa hacíamos toquecitos así tipo dúo como ahora era raro ¿no? en un cuarto que es el casi el cuarto del Muñe mi cuarto que está todo pintado de negro que tiene están invitados tiene todas estrellitas cosas luces tiene foco es como un teatrito pero es mi cuarto llegamos a ser cuatro músicos con batería con bajo tecla en el cuarto del Muñe y 20 personas tranquilamente bailando no había bailes no había toques y así empezamos después en algunas casas también como encontrándose con todos esos músicos y esa gente que en realidad también sentía como yo que la música y el encuentro es salud también una forma de también otra forma dentro si tuviéramos porque viste que uno puede caer bueno el estilo que estilo bla 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 pero dale impresión que el proyecto más allá de estilos busca como sensaciones como experiencias ¿no? cada show podrías hacer un show si decidís hacer tango durante todo un show pero igual lo más importante va a ser como la presencia claro la experiencia y lo que lleva toda la puesta en escena las luces siempre me interesó mucho eso que no sea solo un toque sino que pasen cosas que haya danza que haya escenografía que haya luces y ahora 24 en la cretina ¿qué va a pasar? y van a pasar siempre pasan cosas diferentes también me gusta como no repetir que siempre pasen cosas el otro día tocamos allá en Inmigrantes y el toque empezó arriba en la calle un tipo haciendo malabares con fuego yo estaba tocando un tema así después bajamos los caramelos y hicimos así estuvo bueno porque esas cosas pueden parecer más no te voy a decir improvisadas pero sos como de sentarte y armar o junto con la banda armar el show onda guionar esto va a ser de esta manera se arma mucho y también hay de las dos cosas en los ensayos se suele ensayar como la lista del toque y los ensayos se viven como muy parecidos a un toque eso es algo que nunca me pasó mucho en otra banda vos vas a un ensayo y de repente me pongo a hacer un solo y el muñe me empieza a tirar una máquina de humo en el medio del ensayo y todas esas cosas es como que vos tiene que ser disfrutable el ensayo es como que volvés a ser niño en los ensayos en los toques en todos lados y le pasa también a la gente para mí también juegan hay banderitas hay burbujeros por todos lados no sé tienen que ir los temas cambian en el vivo los temas cambian en el vivo como que hay muchos lugares en la espontaneidad me parece en vivo si bien está ensayado pasan cosas como que hay pila de libertad para espontaneidad hay que haber ensayo hay ensayo hay ensayo hay una canción que se llama hay ensayo pero sí también hay pila de espontaneidad yo lo digo así por lo menos a mí me gusta aclarar siempre porque nosotros siempre tenemos este formato como más reducido para que vengan al canal pero también que la gente tenga una idea de cómo es la banda qué es lo que se van a encontrar y también para los caramelos que faltan claro y en los gelintas presiones siempre falta un caramelo siempre falta un caramelo no, es buenísimo cómo aparece el nombre de la banda claro contalo vos porque fue mortal fue muy espontáneo estábamos tocando en una casa yo había estado un tiempo sin tocar en la banda y ese día fue que volví a Medio Cielo que era una casa que estaba abierta como a los toques en la época de la pandemia y viene una persona después de tocar y yo estaba tipo guardando acá el teclado no sé qué y le pregunta al Muñe ¿cómo se llama la banda? guardando las cositas y él con total naturalidad le dice Muño y los caramelos pero como jodiendo y yo no sabía que nos llamábamos así no tenía ni idea era Muño hasta ese momento y en ese momento fue como la la acta de fundación el acta de fundación bien anda ¿cuántos caramelos hay en este bollón? vamos a mandarle un gran saludo porque aparte nos debe estar viviendo somos ocho bien así que para acordarnos de todos capaz que no el pez el pez el goy el pez batería el goy teclas y guitarra y xample jime en el bajo chino en el bajo dos bajistas baile en los coros el gabi el gabriello el doctor en la guitarra eléctrica y no me faltó nadie nosotros dos excelente genial genial yo le quería preguntar toda la parte visual también no bueno más o menos se lo estábamos hablando pero también me llamó la atención de que no es común que un cuando sale un trabajo este un disco que cada canción esté acompañada sí o sí con algo visual en este caso hay dos canciones que tienen como una producción fuerte y los demás igual tienen aunque sea con celular como decías fuera de cámara este pero porque esa decisión es una decisión de los tiempos o es un tema personal me encantan los videoclips me encanta que las canciones tengan también el videoclip me gustan mucho y claro es como lo mismo que la puesta en escena como que todo tenga su claro y cada canción tiene su muñequito su bar cada uno tiene sus sus símbolos sus logos vamos a decir que después en el vivo aparecen aparecen un perezoso un pijama de perezoso que aparece en un video en vivo en esa canción aparece un perezoso de conexión al show muy bien y hermosos invitados que no sé si van a estar en el show van, vienen en el disco van 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 y vienen van y vienen perfecto bueno parece que hay que tirar unos pasos divino vamos al último tema deseándoles mucha suerte recuerden el 24 de agosto en La Cretina un lugar del bien La Cretina total Soriano y G queremos mucho que está buenísimo el lugar que esté divino y nosotros nos despedimos claro que sí de ustedes pero ellos no porque ellos siguen tocando y lo siguen delitando con la música claro que sí van a cenar con huevo así que chiquirines un placer ha sido realmente muy grato tenerlos acá y bueno lo que hablamos lo visual hasta la jirafa decorada todo genial todos los detalles divino bueno nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde acá en Mira Montevideo hoy nacemos nos repartimos nos quedamos apretaditos en los ismos repetimos 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 ahí ya está vamos a empezar de cero desde menos cero devolverle la clara al huevo con ojos nuevos que nos dicen que no pero tenemos y en mi casa mi mamá y mi papá tienen miedo mucho miedo que me dieron que quisieron darme todo lo mejor como pudieron y perdieron como todos perdimos cuando no nos enseñaron a morirnos a vernos a reaprendernos a sacarle la careta a los gobiernos al sistema mi sistema mi sistema que replico cada día cuando voy a la heladera y el ego siempre el ego ya está mi imagen en un posteo y la obra me gusteada angustiada y que pasa si no gusta ella que nació de amor tan manoseada que se asusta chiques es de antes aunque cambien la vocal en lo complejo empieza antes no dejemos que nos distraigan cuando digo educación el gigante da la espalda no le sirve no le sirve no le sirve saben que eso es amenaza me enamoro allá en la plaza cuando estemos cara a cara sabremos lo que nos pasa chiqui 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 chiqu todo el ritmo y sigo viendo artistas en el bondi buscando el